Desde hoy hasta el próximo 28 de marzo comenzó el pago del subsidio económico para por lo menos 4.837 adultos mayores de la ciudad y que entrega el gobierno nacional por medio del programa Colombia Mayor. La recomendación que le hace la Secretaría de Desarrollo Económico y Social a los abuelos es que tienen 15 días para reclamar este beneficio y lo recomendable es que no vayan todos el mismo día porque causan traumatismo en la atención. Para el pago de la nómina que corresponde a 150 mil pesos bimestrales, la Secretaría de Desarrollo anunció que se realizaron algunos cambios en los puntos de pago especialmente en los que están ubicados en la Comuna 1. El cambio de Raico, que eran los que cobraban los abuelos pertenecientes a la Comuna 1 y nos habilitaron el punto del Parnaso, Tiendas Tamarindos y en el barrio Villareles, Tercera Tapa, Internet Joan. Los adultos mayores que no se encuentren en asociaciones serán atendidos en la Secretaría de Desarrollo. Los beneficiarios son 4.837 subsidiados por el programa Colombia Mayor. Cabe destacar que los beneficiarios del subsidio de Colombia Mayor, que sume más de dos nóminas sin cobrar, serán retirados del sistema.